Negar, ¿por qué negar lo que se siente? Mentir, ¿por qué mentir si es la verdad? No fue nuestra pasión un incidente, tú y yo sabemos que fue realidad. No fue nuestra pasión un incidente, piense que aquel amor fue realidad. Tenemos que encontrarnos frente a frente, tenemos que volvernos a juntar. Los almas que se amaban ciegamente, no hay nada que las pueda separar. Tenemos que encontrarnos algún día, tenemos que volvernos a besar. No hay duda, yo soy tuyo y tú eres mía, tú y yo no nos podremos separar. Tenemos que encontrarnos algún día, tenemos que volvernos a besar. No hay duda, yo soy tuyo y tú eres mía, tú y yo no nos podremos separar.